Muy bien, 6.49 en la primera hora. Gracias por la sintonía, gracias también por los mensajes, por las menciones. Y sí, este tema hay que seguirlo profundizando, porque bien anotaba el contertulio. Yo en estos días me he quedado espeluznado por cosas que se están diciendo. De este plan regional de desestabilización que, claro, pasó en el Ecuador, pasa en Argentina, lo que pasó en Chile. Esas cosas yo creo que hay que probar. Este fin de semana escuché, por ejemplo, la repetición de una entrevista donde se decía que aquí en el Ecuador están las inteligencias cubana y venezolana operando. A ver, si es así, señores, presenten las pruebas, creo yo. Y si es que es así, hay que expulsar a esa gente. Pero no nos quedemos en la ligereza de la declaración. Pero además están diciendo que tu sistema de inteligencia es totalmente ineficiente. No sirve. No entiendo. De verdad que a veces no entiendo y hay gente que le da crédito a ese tipo de declaraciones. Bueno, a las seis con cincuenta y uno, contertulio, vamos a establecer un contacto telefónico con Santiago de Chile. Así es. Está nuestra colega Lisset Fosa, de Medios Alternativos Chilenos. Lisset, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos desde la cabina de Radio Majestad, del programa Primera Hora, Fabricio Vela, y quien te habla, Alexis Moncayo, para que nos comentes a esta hora, hoy lunes 21 de octubre de 2019, ¿cómo están las cosas en Santiago, en la capital y en el resto del país? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Hola, buenos días. La verdad es que bien, Chile amaneció bajo toque de queda, a las siete de la mañana terminaba el toque de queda, y bueno, estamos tristes, estamos concernados, pero hay un ambiente tranquilo en este momento, a diferencia del viernes, del sábado y del día de ayer, domingo, en que hubo muchas manifestaciones y también mucho miedo frente a imágenes y a experiencias también de muchas personas que vieron a militares disparar, a calabineros con la policía, con reacciones muy violentas, así que hay mucha consternación y también dudas sobre la cantidad de heridos, no hay una cantidad de heridos oficiales, tampoco de muertos, hay muchos videos en redes sociales de supuestas personas heridas o muertas, pero oficialmente el gobierno ha reconocido siete personas fallecidas, el gobierno solo ha reconocido a las personas fallecidas en actos como de saqueo de supermercados, pero hay varias pruebas y varios indicios de que hay heridos y fallecidos en protesta. Y quiero ser claro en esto, hay una persona muerta en la Serena, al norte de Santiago, a varios kilómetros de Santiago, que es de nacionalidad ecuatoriana, su nombre es Ramiro Veloz, tenía 21 años y estaba participando en las protestas, y al parecer, no se sabe, me llegó un balazo y falleció. Lisette, no sé si nos estás escuchando. Lisette, quisiéramos pedirte que por favor acomodes o trates de acomodarte, porque no te vemos bien, estamos transmitiendo también en vivo para Facebook Live, justamente ahí estás mejor acomodada, muchas gracias. Tratemos de acomodarnos mejor, porque claro, estamos transmitiendo para televisión y por Facebook Live, así que te agradecemos, ya, ahí se te ve de mejor forma. Prosigue con tu explicación de lo que está pasando, por favor. Oye, Contartule, una cosa adicional, a ver, esto último que nos estaba relatando Lisette, antes de pedirle que coloque bien la cámara, ¿hay entonces la confirmación de un ciudadano ecuatoriano fallecido en estos días de protesta? Sí, sí, su nombre es Ramiro Veloz, tenía 21 años, no se conocen muy bien las circunstancias de su muerte, digamos, así que es difícil afirmarlo, pero al parecer es un contexto de protesta. Además, hay otras personas heridas, hay un chileno herido en la misma ciudad, en la misma ocasión que Ramiro, y que está gravemente herido en el hospital, el nombre del chileno es Rolando Roblero, un hombre de 41 años, y bueno, estamos esperando cómo evoluciona, pero oficialmente el gobierno no ha reconocido que esta persona estaría en un contexto de protesta ni por militares, entonces la información siempre ha sido difícil de confirmar y todo esto, por lo menos lo del ciudadano ecuatoriano está confirmado, sí. Correcto. Háblanos un poquito sobre los daños en el metro, Lisette. Está claro que el metro no va a poder operar, va a operar, me parece, y nos alertaba un oyente, la línea 1 parcialmente, pero el resto del metro no va a poder operar. Coméntanos un poquito detalles sobre la destrucción del metro de Chile. Sí, mira, el metro en Santiago, Santiago es la única ciudad en Chile que tiene metro, y el metro en Santiago es muy importante para el transporte. El transporte en Chile, las micros o buses, están conectadas a las líneas de metro, en el sentido de que sus paraderos te llevan a líneas de metro, a estaciones de metro, todo está coordinado. Nunca ha funcionado muy bien en las encuestas, siempre la gente ha criticado el sistema de transporte, pero el metro siempre ha sido mejor visto que las micros, ¿no? Es más querido, es más cuidado. Y es primera vez que hay una protesta que implica el metro en Chile, digamos, histórico. Y claro, hubo daños a estaciones de metro que son variadas. Hay estaciones que están quemadas y no pueden funcionar, y hay otras que tienen daños menores. La gente, cuando comenzó a protestar, protestaba contra los torniquetes, que son el paso para pasar al metro, digamos, donde tú pagas y pasas. Y no está enfocada en destruir las estaciones. Ya las últimas informaciones hablan de estaciones destruidas, pero al comienzo solo eran las partes donde se paga, ¿no? Y acá el metro es caro, o sea, estamos hablando de... Subió de 810 pesos a 830 pesos. El lapso, los 20 pesos que subió no es mucho, no es mucho, esos 20 pesos no te sirven para nada en Chile. Pero hace un total de que ahora el costo es 1,17 dólares, que es carísimo igual para el costo de vida ya que es caro en Chile. Entonces, hay estaciones de metro destruidas, hay otras que están intactas, pero no sabemos cuánto va a costar recuperarlo. Según metro, esto va a costar meses y millones de dólares, pero hay que esperar. Lisette, ¿cómo asumieron los ciudadanos chilenos las declaraciones, digamos, y además una evaluación también de las primeras reacciones del presidente Piñera, pero también aquellas declaraciones en las que dijo que están en guerra contra un enemigo muy poderoso? Es increíble. Yo creo que los ciudadanos en general están muy consternados porque esperaban que anoche, sobre todo en las últimas declaraciones de Piñera, en medio de un toque de queda, fuesen para calmar a la población o informar sobre los muertos, los objetivos, tener muchas claridades. Y yo no hablo de saqueo, digamos, entonces, hay muchas críticas, incluso desde la misma coalición de derecha, de distintas presiones, con respecto a las declaraciones que no dejan tranquilo a nadie, y que son, y consternan, porque Piñera habla de un grupo organizado, de un grupo criminal, y acá lo que hemos visto nosotros, con nuestros ojos, son manifestaciones bastante espontáneas, son vecinos, son personas que tú convives diariamente, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, entonces muy, estamos consternados, extrañados, yo creo en la palabra, no sabemos dónde está la guerra, contra quién es esta guerra, y hoy día, el militar que está a cargo del toque de queda en Santiago, y Turriaga, Javier y Turriaga del Campo, dijo que no estaba en guerra contra nadie, lo que viene a contradicir, lo que dijo el presidente Piñera, así que, yo creo que, que es un escenario complicado político, para Piñera en este momento, no ha tomado el control completo de la situación, y tampoco ha llamado la calma, digamos. Una cosa que llamó la atención, y que a diferencia de lo que ocurrió acá en el Ecuador, es que, digamos, casi de inmediato ocurrida la protesta, y con los ánimos muy, muy caldeados y encendidos, allá en Chile, el Congreso sí decidió sesionar, y sesionaron ayer en horas de la noche. ¿Cuál fue la resolución, la decisión que adoptó el Parlamento chileno? Inicialmente no había votos, ¿no? No sé si finalmente resolvieron algo. Sí, el Parlamento, lo escribió, bueno, el presidente como única medida que ha tomado en términos políticos, ha sido, además del toque de queda, y el estado de situación, el primer proyecto de ley, al Congreso para detener el alza del metro, pero todos sabemos que el toque de queda ya no es por el metro, o sea, hay toque de queda, hay protestas, en todas las ciudades de Chile, en todo el sur de Chile prácticamente, y también en el norte, y con toque de queda y todo, y esas ciudades no tienen metro, digamos, entonces Piñera envió este proyecto de ley con suma urgencia, el Congreso llegó a la Cámara de Diputados, donde pasa su primera etapa y tenía que ser votado, y ayer se aprobó con 103 votos a favor, uno en contra, y abstenciones variadas, el partido que se actuó fue el Partido Comunista, que no quiere, no quiere legislar con los militares en la calle, eso es lo que dijo, ahora, hoy día a las 4 de la tarde en Chile, ese proyecto de ley se va a discutir en el Senado, y si se aprueba, ya podría ser mañana, martes o miércoles ya ley, y el alza no se efectuaría, el alza del metro, pero un poco tarde este proyecto, en el sentido de que las protestas tienen distintos motivos ahora, y no solo son el alza del metro, entonces se vuelve complejo para los políticos darle una solución, a un tema que ya es más variado, digamos. Esta crisis que está enfrentando Chile, ahora mismo, Lisset, te pregunto, ¿es la más compleja que enfrenta Sebastián Piñera, de sus dos periodos presidenciales, el anterior y el actual, esta es la situación más compleja a nivel social que enfrenta Sebastián Piñera? Sí, definitivamente la más compleja, según todos los analistas, y había tenido situaciones complejas, digamos, en este periodo presidencial, la muerte de un joven mapuche, Camilo Catrillanca, en manos de carabineros, mientras el chico estaba en su tractor, muy tranquilo, digamos, todos sabemos la velocidad en que avanza un tractor, digamos, y habían anunciado y hecho todo un montaje sobre que había una persecución, que Camilo Catrillanca había cometido un delito, y todo se descubrió con videos, con pruebas, y ahora hay una querella criminal, de que todavía ha sido un contexto pacífico, y mataron a este chico porque estaba ahí, digamos, porque era mapuche, eso fue muy complejo para el gobierno el año pasado, y el primer año de gobierno, en el 2011, hubo protección del mundo, cuestionaron todo el sistema educativo en Chile, y privado, porque en Chile casi todo es privado y caro, y eso había generado una crisis grande en el gobierno de Sebastián Piñera, en su primer periodo, pero nunca, nunca como ahora, en este momento, todas las ciudades, tienen distintos niveles de protesta, fue tan así que en los barrios altos, que le llamamos en Chile, que son barrios donde vive la gente más pudiente, con más plata, también había protestas, y eso nunca había pasado, nunca había pasado, yo creo que no le había pasado al gobierno de Piñera, nunca, y creo que en democracia, desde el año 90, tampoco había ocurrido nunca, es una magnitud, que no tiene comparación. Lisette, allá en Chile, se repitió el mismo relato, que desde el oficialismo, no se generó en Ecuador, de que hay factores externos, y de que hay una estrategia planificada desde afuera, desde el foro de Sao Paulo, desde el grupo de Puebla, para desestabilizar a los gobiernos de la región. No, no creo, la verdad es que, las protestas, como te digo, comenzaron de manera muy espontánea, generalistas, en todos lados, han analizado que esto tiene que ver con, con el modo, y el costo de vida en Chile, y los efectos que genera un sistema muy neoliberal, o sea, con todos los derechos, que dependen de la privatización, y de la capacidad de pago que tú tienes, la salud, depende de si tú puedes pagar una clínica privada, o una pública, que son malas, digamos, no funcionan bien, a pesar del esfuerzo de los funcionarios, por hacerlas funcionar. la salud, la educación, la comida está cada vez más cara, o sea, aquí, comer un menú barato, en Santiago, en el horario de almuerzo, te salen, no sé, 3.000 pesos, que son, ¿cuántos serán? 6, 7 dólares, 8 dólares, entonces, en comparación con los países de Latinoamérica, Chile es caro, y además tiene una, tiene un promedio de salario, que son los 400.000 pesos, 300.000 pesos, que es bajo, y que, y que además hay que pagar, digamos, colegios, escuelas, universidades, transporte, nada subsidiado, y las analistas lo ven por eso, por el modo de vida de Chile, digamos, era algo que, de alguna manera, el malestar social, y no hay, no hay nada, creo que está muy lejos, de tener un comercio, de los países. Muy bien, perdimos la comunicación, se está cortando la comunicación, vamos a cerrar este diálogo con Licee de Fosa, quien es periodista chilena, que nos ha atendido, pues, ha tenido la generosidad de atendernos en esta mañana, para explicarnos la panorámica, que está ocurriendo en Chile, particularmente en la capital, en Santiago, nos ha reportado que Chile amanece, desde las siete de la mañana, con toque de queda, y también esta noticia, no muy lamentable, atención Ecuador, hay un ecuatoriano fallecido, ¿no? ¿Quién es? Ramiro Veloz, de 21 años. Ecuatoriano fallecido, por las violentas protestas, en Santiago de Chile, gracias a nuestra colega chilena, gracias a Licee, por habernos atendido acá, en esta mañana. Siete de la mañana, con seis minutos, al volver, dialogaremos con el economista, Marco Flores Troncoso, ex ministro de finanzas.